Bueno, muy buenos días hoy a todos vosotros y muchas gracias a los medios de comunicación por estar un día más con nosotros, con el Partido Socialista, cuando damos nosotros nuestras valoraciones de los problemas existentes en la ciudad de Arcos de la Frontera. El Partido Socialista en Arcos de la Frontera, pues como veis, no se esconde de la problemática actual. No vamos a permitir que sigan culpando a Isidoro Gambín como secretario general de los problemas que hay ahora mismo latentes con la paralización de esta obra. Tenemos que admitir que este proyecto se gestó dentro del Partido Socialista y además Isidoro Gambín, que hoy no ha podido asistir con nosotros a estos medios por motivos laborales, está muy orgulloso y convencido de que cuando se termine esta obra va a ser un revulsivo económico-cultural y además en todos los ámbitos para esta población de Arcos de la Frontera, sobre todo a nivel turístico también. Pero lo que sí que es verdad es que tenemos que dejar muy claro que el proyecto lo está ejecutando la Junta de Andalucía, que es la Junta de Andalucía la única responsable, el quien tiene responsabilidad en la ejecución de este proyecto y por lo tanto desde el Partido Socialista en Arcos de la Frontera le queremos pedir explicaciones a la Junta de Andalucía de por qué está paralizado este proyecto y para eso nada mejor que traer hoy a nuestra compañera Irene García, vicepresidenta segunda del Parlamento Andaluc, que precisamente a instancias nuestras, a instancias después de numerosas conversaciones con Isidoro Gambín, pues ha decidido y va a plantear unas cuestiones en el Parlamento. Pero quién mejor que ella para que os explique cómo va a transcurrir todo este proceso y cómo lo va a hacer. Por lo tanto, os voy a dejar con nuestra compañera, con Irene García y ella va a ser la que os explique todo lo que es la problemática actual ahora mismo en la Plaza del Cabildo. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, María José. Bueno, pues yo encantada nuevamente de estar en Arcos. Desgraciadamente hoy no vengo por una buena noticia. Y si bien lo que quiero hoy en primer lugar es reivindicar que probablemente estamos ante uno de los claros ejemplos de incapacidad manifiesta que está demostrando el gobierno de Moreno Bonilla y que tiene su rostro en el actual alcalde. El mismo que se vanagoloreaba durante la campaña electoral, engañando por tanto a los vecinos y vecinas de Arcos cuando decía que iba a solucionar de golpe y plumazo la situación de la plaza y que por tanto esta obra iba a concluir en breve, incluso se atrevía a decir que iba a modificar un proyecto cuando, por los conocimientos que debiera de tener, no solo por su titulación, sino también por ostentar la representación que ostenta actualmente, sabe perfectamente de que eso era un engaño a todos y cada uno de los vecinos y vecinas. La realidad es que hoy nos encontramos ante una obra que lleva más de dos meses parada y lo más sangrante de todo es que no hay ninguna información, desconocemos totalmente por qué la obra se encuentra totalmente parada, por qué no hay ningún obrero que actualmente esté ejecutando el proyecto que tenía su financiación totalmente aprobada y que por tanto garantizaba que el proyecto se pudiera desarrollar. Un proyecto que además de manera torticera, mal intencionado, se retrasó consecuentemente para que precisamente la obra no se concluyera en el periodo donde nos habíamos comprometido con los vecinos y vecinas y que hoy nos encontramos aquí. Ante la opacidad, la nula información que ha mostrado el alcalde, que debiera de ser correa de transmisión por parte de las gestiones de la Junta de Andalucía, pues el Partido Socialista elevará a los próximos plenos y comisiones parlamentarias del Parlamento Andaluz la solicitud de información para que le podamos explicar a los vecinos y vecinas de Arco qué ocurre con esta obra. Primero, queremos saber por qué se encuentra la obra paralizada sin haber dado ningún tipo de comunicación a todos los vecinos con todo lo que conlleva, sabiendo que nos hemos llevado además unos meses de época estival donde también el turismo es marca de calidad de este municipio y en segundo lugar, queremos saber si es que hay algún plan oculto que aún no han manifestado y que por tanto necesitamos conocer si hay algún tipo de modificado que por tanto va a llevar a que la obra si tuviera que rescindir el contrato, incluso además perjudicar gravemente a los vecinos y vecinas. Vamos a perseguir cada céntimo de euro que se aprobó a la ciudad de Arco y no vamos a consentir que un gobierno que se ha repartido los sillones muy rápido y pronto, incluso torpedeando la voluntad de los ciudadanos en las urnas que decidieron que querían desde luego otro gobierno no este que se fraguó en los despachos para que no se pierda ninguna inversión y desde luego tampoco se pierda esta. Daremos cuenta a todos los vecinos y vecinas con las respuestas que se nos dé aunque somos conscientes de que, como digo, frente a esa apariencia de gobierno moderado de gobierno absolutamente tranquilo, sosegado, que funciona lo que se evidencia día a día es que estamos ante un gobierno incapaz, indolente y que sobre todo no soluciona los problemas de los vecinos y vecinas.